La venta viene acá en el local, viene bien, pero obviamente estamos esperando el fuerte de la fecha de cobro, porque bueno, al margen de todo esto, o sea, la gente puede tener mucha buena voluntad, pero si no hay efectivo, la voluntad se termina ahí. El sorteo es el 16 de mayo, sí, se hace en la casa central que tiene la lotería acá en Rawson, a las 13 horas, y la gente va a tener tiempo para comprar en las agencias, hasta el día 13 inclusive, porque bueno, se tienen que rendir los números. Acá voy a tener en el local el día sábado, viernes 14, sábado 15, inclusive voy a tratar de tener el domingo, voy a salir a vender a la calle. Tuve la oportunidad de ir con un amigo y su madre a la ciudad de Madrid, sí, y después a Gaiman, y bueno, y ahora estos dos fines de semana vengo complicado por razones familiares, así que no pude salir, pero bueno, mi idea es promocionar lo que estamos haciendo y el fin, ¿no es cierto? Día a día me fortalezco más, o sea, me llena por dentro, o sea, inclusive, sinceramente yo soy un agradecido de la vida por la solidaridad de la gente, porque en realidad yo puse el premio, sí, muchos dicen, uy, mirá el valor que tiene, pero en realidad todos los chubutenses vamos a hacer este gran gesto de empatía. Un señor de la cordillera me ofreció un auto en 2017, si no me equivoco, sí, 2017, prácticamente último modelo, o sea, con 12.000 kilómetros, o sea, una belleza de auto, él es jubilado y me dice, no sé qué más tiempo de vida puedo llegar a tener, a pesar de que yo tengo familia, todos están bien y quisiera aportar, pero bueno, estaba erradicado el vehículo en Río Gallego, era más complicado, era más un trastorno que, bueno, un beneficio para llegar a lograr un segundo premio. Pero bueno, o sea, yo agradecidísimo con esa persona, ¿no?, por su gesto también, o sea. La idea es que si se llega a lograr que quede en un hangar en el paralelo 42, o sea, inclusive yo sé que no va a alcanzar el dinero que vamos a recaudar, pero bueno, al margen de esto, mi idea es que la gobernadora de Río Negro, o sea, acercarme a la gobernadora de Río Negro y, bueno, plantearle lo que yo quiero.